Música No te lembras de resaltarse Comenzó a disipar el bien De las tinieblas me liberaste como la luz despertaste en mis sueños De las tinieblas me refletaste como el sol disiparse el viento De las tinieblas me liberaste como la luz despertaste en mis sueños De las tinieblas me liberaste como la luz despertaste en mis sueños